Leonardo, ¿cómo está? Buen día y gracias por estar en contacto con nosotros. Buen día, ¿cómo les va? Bien. A ustedes y a la audiencia. Bueno, Leonardo, días atrás se difundió una actualización de la evaluación nacional de riesgo de la ODA activos y financiamiento del terrorismo. Se había realizado una estrategia para afrontar estos temas en el periodo 2017-2020. Según el actual informe, ¿se logró cumplir con los objetivos planteados en aquel momento? A ver, yo creo que Uruguay, sobre todo con la ley que se regió a partir de 2018, mejoró muchísimo en cuanto al marco normativo, es decir, al marco legal. En ese sentido, como bien decía en el audio que ustedes pasaban el doctor Chediac, el Uruguay, desde el punto de vista de la evaluación que se hizo en el 2019, Uruguay, obviamente, en lo normativo, es el primero de la clase, decía él. Quiere decir que realmente tenemos una normativa que acorde a los estándares. Tenemos un serio problema, y él también lo decía, de efectividad. Es decir, si realmente este diseño que se hizo, este diseño normativo, este diseño legal, cumple con el objetivo. Porque, en definitiva, el objetivo de todo esto es tratar de hacerse del poder económico que tienen los grupos criminales, incautándoseles, decomisándolos y, de alguna manera, cortándoles ese combustible que significa el dinero. El narcotráfico, la estafa o cualquier otro de estos delitos o conductas precedentes del lavado activo, se hacen por dinero. Y, por tanto, el objetivo, desde el año 88, de 1988 en adelante, fue justamente que el delito lo que tratara de hacer era cortar esos flujos financieros. El Uruguay, en ese sentido, no tiene una efectividad, y creo que el informe que se hizo de la Evaluación Nacional de Riego es un informe muy honesto. Yo creo que eso hay que destacarlo. No tiene cortapisas, se dicen las cosas como son. El evaluador, Alejandro Montes de Oca, me consta, ayer justamente se hizo la presentación en Presidencia de la República, que tuvo la total libertad de plantear con sinceridad cuál es el estado de situación. Y el estado de situación es muy preocupante, porque, fíjate que en los últimos años hubo 6 condenas por delito de lavado activo, y todas las demás condenas son por asistencia al narcotráfico, por asistencia a la estafa. O sea que, en definitiva, un sistema que se arma, que se diseña para combatir un delito, en los últimos 6 años solo pudo desbaratar 6 organizaciones. Y, además, de esas 6 que hay, yo te diría que hay una que tiene origen en Uruguay, que es el caso Mutio, y después casi todos son casos, entre comillas, importados, o sea, que fueron investigaciones o delitos que se cometen en el exterior y que vienen a lavar dinero en Uruguay, como puede ser el caso de aquella estafa de Turco, el caso Balcedo, entre otros. ¿Qué quiero decirte con esto? Que, efectivamente, nosotros tenemos un problema serio en la coordinación nacional, en la cantidad de recursos que se le da y que se le destina a esto. Ayer, Alejandro Montes de Oca decía que la UIAF del Banco Central aquí en Uruguay tiene 11 personas trabajando, cuando en Bolivia o en Paraguay se tiene más de 70. La cantidad no necesariamente hace a la efectividad, pero sí da pauta de las percepciones que tienen los sistemas de control en cuanto a esto. Por otro lado, también la Senaclaft tiene el mismo problema de personal, ahora el gobierno, la rendición de cuenta, envió un artículo para presupuestar 15 personas. Es mejor que nada, por supuesto que es mejor que nada, pero no es suficiente. Tenemos problemas con la coordinación de la policía, la fiscalía, el Poder Judicial. O sea, en el año 2005 en adelante, de la mano de Ricardo Gil, se había armado un sistema muy, obviamente, dependiente del liderazgo de él, pero básicamente se habían logrado las coordinaciones suficientes entre policía, Banco Central, DGI y otras cosas. Ese músculo se fue perdiendo con los años, y hoy te diría que esta evaluación nacional de riesgo ahora sigue una estrategia, es decir, cómo vamos a hacer para afrontar estos riesgos, que la va a diseñar este gobierno, pero la va a hacer el próximo gobierno. El próximo gobierno se va a encontrar con una... Uruguay va a ser nuevamente evaluado, y tenemos, yo diría que 4 o 5 años para hacer que el sistema funcione, y para hacer que el sistema funcione se requiere, obviamente, liderazgo político, se requiere presupuesto, y se requiere, sobre todo, cambiar esta percepción que tenemos que en Uruguay las cosas no pasan, en Uruguay las cosas están pasando, en Uruguay, obviamente, ya no somos un país, como decía Rubén, ya tuve una presentación de tránsito, sino que efectivamente, somos un país donde hay una logística, donde, obviamente, también hay parte del consumo, pero sobre todo, está la logística de las rutas que van desde la hidrovía a Europa, que han cambiado, Perú pasó a ser el principal productor de cocaína, una de las salidas es, justamente, no va más por el Pacífico, ni tampoco la ruta de los Andes, sino que básicamente está saliendo por hidrovía Paraná-Paraguay, entonces, en esa, y digamos, y en esa lógica, nosotros tenemos que ver que hay organizaciones criminales muy fuertes, el caso Marcet, yo creo que desnuda el poderío económico que esta organización tiene, y sobre todo, lo metida que está en una organización que es global, o sea, que básicamente, que está en Brasil, está en Paraguay, Bolivia y Uruguay, o sea que, yo creo que es muy preocupante, y sobre todo, creo que hay mucho trabajo a conocer, como decía Chediac, y el sistema político tiene que cambiar el chip, en general, diciendo, esto no es un tema únicamente de especialistas, este es un tema que hace a la seguridad en las calles de Montevideo, que hace a la seguridad en las calles del interior del país, los ajustes de cuenta, obviamente, son parte de la organización criminal, pero también son parte de esta estrategia que hay que cambiar en el combate al narcotráfico y al lavado activo. ¿Cómo se explica que, bueno, que no haya una diferencia sustantiva en cuanto a la evolución de los números de reportes de operaciones sospechosas recibidos por la UIAF en el sector financiero, esto entre 2019 y, bueno, en los años de la actual administración, pero sí un claro descenso en el sector no financiero? Y ahí, perdón, Neko, que te corte, consultar también si Marcet desnuda fallas de nuestro sistema a propósito de esto, porque la UIAF entre 2020 y 2021 recibió o marcó algunas alertas del caso Marcet de lavado de activos en nuestro país, no solo de él, sino de familiares de él, que también fueron detectadas actividades sospechosas, por lo menos. A ver, el descenso en la evolución de los reportes de operaciones sospechosas del sector no financiero, para mí es una clara consecuencia de esa falta de percepción de riesgo. La pandemia, además, hizo que la Senaclaf no pudiera desplegar su previsión, o sea, sus inspecciones, y eso obviamente que aflojó los músculos de todo el sector no financiero, pero yo creo que fueron parte de algo más profundo que solamente eso, porque si hiciéramos eso, digo, aumento las inspecciones y aumento los reportes, y eso no ha sucedido. Yo creo que en el fondo lo que está pasando es, por un lado, si el diseño es el mejor en cuanto a la efectividad. Es decir, hay algunos especialistas, y yo me estoy inclinando cada vez más a eso, que de pronto lo que hay que hacer, más que reporte de operaciones sospechosas, es hacer un reporte de operaciones en general. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, los escribanos que hacen escrituras por más de un determinado monto, reportan eso a una base que después la inteligencia financiera la haga la propia UIAF. Nosotros tenemos otras dificultades, como es el compartir información entre el privado, los secretos y la confidencialidad en Uruguay sigue siendo muy importante. Leonardo, perdóname, si se hicieran reportes, incluso en los casos que no son sospechosos, como decís, teniendo este músculo no tan débil, ¿eso no complicaría más aún la situación? Bueno, no, obviamente para que eso suceda y que esto sea efectivo se requiere mucha tecnología y se requiere más personal, no hay duda. Y se requiere otra cosa más, que también ha sido un error en la parte del Banco Central, la unidad de análisis financiero hasta hace unos años concentraba todo el riesgo de lavado. ¿Qué quiero decir con esto? Las inspecciones que se hacían a los sujetos financieros las hacían con una lógica de la unidad de análisis financiero. Luego, después de unos años, esto pasó a ser, se considera el riesgo de lavado como un riesgo más. Y por tanto es un riesgo prudencial que los equipos de supervisión del Banco Central van y miran los riesgos operativos, los riesgos de seguridad en los sistemas informáticos, etcétera, y también el de lavado. Eso para mí ha sido un error y es algo que la próxima administración debiera reverlo. ¿Y por qué ha sido un error? Porque el enfoque cambia y el enfoque es, el riesgo de lavado no es un riesgo más. En Uruguay hoy por hoy se está demostrando que el riesgo de lavado es un riesgo superior al prudencial incluso. Entonces, vos tenés un sistema que tiene poco personal y que además, por decisiones del Banco Central, dejó de tener el riesgo de lavado como algo central. Entonces, yo creo que sí se requiere eso, pero en el fondo lo que está subyacente de todo esto es esa falta de percepción general del sistema político, que los problemas del crimen organizado son problemas que afectan el día a día de la sociedad. Cuando vos tenés la discusión que se dio en el caso de Marcet en el Parlamento, y lo digo con respeto, no con el ánimo de polemizar, pero sí refleja la temperatura del cuerpo, cuando el Ministro dice, nosotros podemos decir que el sistema político no tiene ninguna infiltración del narcotráfico. en realidad lo que está tratando de decir es, esa cosa muy uruguaya es, no, en Uruguay las cosas no pasan como en Uruguay no hay, y eso no es así. Entonces, vos tenés, cuando vos tenés esa percepción de decir, no, yo no me voy a enfermar, no tengo ese problema, así que puedo seguir viviendo la vida que vengo y no voy al médico, bueno, tengo ese drama. Y lo otro sí, el caso de Marcet, obviamente que día a día se están sabiendo nuevas cosas, da cuenta así de un problema de inteligencia. O sea, yo creo que hay un problema del funcionamiento de la inteligencia del Estado en el sentido de, la principal amenaza que tiene Uruguay son estas organizaciones criminales, quiere decir que toda la inteligencia y la coordinación estratégica la tiene que hacer con este objetivo. Lamentablemente la Secretaría de Inteligencia, quizás por esa cosa muy uruguaya de que no se puede saber, no está liderando o uno no sabe si lo está haciendo, mejor dicho, voy a ser bien sincero, estos temas. Y no es una cuenta de este gobierno, es una cuenta desde que se creó la Secretaría de Inteligencia. Nosotros tenemos un serio problema de coordinación, ayer Alejandro Montevideo que lo decía, incluso la DGI no percibe el problema de lavado como un problema propio y en realidad tenemos la defraudación tributaria como delito precedente. O sea, yo creo que la próxima administración va a tener que hacer un gran esfuerzo de pensar los temas del combate al delito financiero y lo hago más grande que el tema de prevención de lavado, el delito financiero como uno de los ejes estratégicos de una política de seguridad. Costa, ¿y hubo cambios en los últimos años en las actividades que buscan lavar dinero y los medios por los que lo hacen? Lo que pasa es que justamente como son tan pocos los casos que hay, uno lo que puede hacer, o sea, no tenemos una evidencia estadística de que hubo cambios. Lo que sí hay, lo que sí puede haber, ayer justamente se hablaba del criterio experto, es decir, lo que creemos los que estamos dedicados a estos temas. Yo creo que sí ha habido algunos cambios que tienen que ver con compra de determinados inmuebles que van por sector informal, es decir, que no necesariamente hay una inmobiliaria atrás que pudiera reportar, adquisición de ciertos bienes de alta gama como pueden ser vehículos, las estructuras societarias siguen siendo uno de los medios que se usan para que las organizaciones criminales traten de ocultar. Y te diría que de pronto el testaferrato sigue siendo parte de esa estrategia. Si uno dice, los bienes están a nombre del capo de la organización, probablemente no. Y lo vimos en el caso González Valencia, el mexicano que ahora fue condenado en Estados Unidos, no era una persona central en la organización, sí lo era en cuanto al manejo financiero. O sea, las pautas se mantienen, con lo cual uno puede decir, puede haber pequeños cambios en alguna dinámica, pero yo creo que no hay grandes modificaciones en cuanto a lo que es lo que conocemos hasta ahora, por lo menos en base a los casos y en base a las investigaciones que uno ve. Leonardo de ahí, ¿la LUC generó un retroceso en materia de prevención? Yo creo que lo de la LUC, primero, obviamente que significó un retroceso, sobre todo en la percepción de riesgos, yo lo he dicho varias veces a esto, cuando uno de los riesgos que se manejó ayer es el manejo de efectivo. El manejo de efectivo es un riesgo en sí mismo y viene siendo marcado en Uruguay, sobre todo por esas fronteras porosas que tenemos y por los temas del tipo de cambio en Argentina, en fin, como una de las debilidades en los controles. Si además los montos para hacer operaciones en efectivo son de aproximadamente unos 120, 130 mil dólares, quiere decir que yo puedo estar comprando bienes por hasta ese valor, bueno, eso obviamente que es una herramienta muy fácil de utilizar para una organización que quiere canalizar bienes en efectivo, o sea, para comprar un vehículo o lo que sea. Entonces, yo creo que la LUC en el aspecto este, sobre todo en el manejo de efectivo, se hizo sin un análisis de riesgo razonable. A ver, yo fui crítico con los umbrales anteriores, los umbrales que tenía el gobierno anterior eran demasiado bajos y nos fuimos al otro extremo. Entonces, yo creo que esto por lo menos hay que buscar el péndulo en una cifra más razonable, menor quizás, mayor a la que estaba, pero menor a la que está ahora. Y lo otro es la modificación sobre las operaciones bancarizadas. También parte de la disminución del reporte de operación sospechosa en el sector no financiero puede ser explicada por esa norma, en la medida en que cuando hay una operación bancarizada y no existen otros factores de riesgo, no se necesita pedir origen de fondo. Entonces, le dejo librado todo esto al banco para que sea el banco que en definitiva lo mire. Y no necesariamente las alertas surgen de un solo sector. Pero te diría que el principal factor por el cual tenemos esta debilidad no necesariamente es la luz, sino te diría que es más profundamente esa percepción del sistema. Fíjate, si vos tenés organismos controladores como la JUTEP, la SENACLAF, la UIAF, que debieran ser parte de una estrategia nacional contra el delito, en el caso del JUTEP, la corrupción, y vos tenés tan poco personal y tan poco presupuesto, en el fondo lo que están marcando es la importancia que le da el presupuesto a estas actividades. Y lamentablemente la voluntad política se mide por presupuesto muchas veces y se mide también por a quién ponemos ahí. No hablo del caso ni de la SENACLAF ni de la UIAF, pero el caso de la JUTEP en este periodo ha sido bastante dramático. La presidenta anterior renunció, ahora se pone otra persona. O sea, en el fondo, yo creo que, por eso te digo, me parece que, sobre todo se está discutiendo en algunos sectores políticos, la necesidad de crear un Ministerio de Seguridad o algo parecido. Estos temas tienen que estar dentro de esa agenda sin duda. Leonardo, ¿qué posibilidades hay? Por supuesto que lo de la LUC es algo que modificó este gobierno y no va a dar marcha atrás, pero sí en algunos otros de los cambios que planteás que son necesarios, que los establezca esta administración y no esperar a la próxima. Bueno, de hecho, el hecho de que se haya incluido en el presupuesto la presupuestación de 15 personas me parece que es algo positivo. El desarrollar esta estrategia nacional, que la idea es que esté aprobada a principios del año que viene, según se dijo ayer, me parece que puede ser que haga haber algunos cambios en el gobierno. El gran tema es si acá, y estas cosas típicamente pasan en Uruguay, es si hay algún disparador de algún caso mediático o algún caso preocupante que haga que el músculo del Poder Ejecutivo cambie. ¿Y por qué vive esto? Nosotros, en la rendición de cuenta pasada, la Coordinación Nacional de la Política de Labado, desde el año 98, diría yo, hasta el 2021, siempre estaba el Prosecretario de la Presidencia. Yo tuve a cargo de Saísa Tarens cuando tuve la oportunidad en el año 2000-2005. ¿Qué quiero decirte con esto? El Prosecretario, no porque fuera más importante que otro cargo, pero sí marcaba la voluntad política del Poder Ejecutivo, y en particular una persona que estaba al lado del Presidente para dirigir esta política. A partir del año pasado, el Prosecretario dejó de estar en la Coordinación Nacional, y ahora hay un delegado del Poder Ejecutivo. ¿Y eso por qué? ¿Eso es complicado? Para mí lo que demuestra es si desde la cúspide del Poder Ejecutivo se da un paso al costado en la persona que tradicionalmente tuvo esta responsabilidad, puede ser porque no le guste, yo no lo estoy evaluando personalmente a él, pero sí la señal, la señal no es positiva. La señal no es positiva, ¿por qué? Porque en definitiva uno tiene la percepción o la impresión de que, bueno, estos temas no hay que meterse y dejárselo a otro. Ahora, ¿a quién se lo dejamos? Y digamos, yo confío mucho en lo que viene haciendo Jorge Chediac, porque en definitiva ha tenido la valentía de hacer esta evaluación nacional de riesgo que es muy, pero muy cruda en cuanto al análisis, los por qué y lo que hay que hacer. Pero me parece que es, no sé, no soy muy optimista de que se hagan grandes cambios, salvo que, reitero, haya un caso que sea un gran disparador, como muchas cosas en Uruguay, que sea un catalizador de que diga, no, vamos a tener que poner el foco acá. Pero bueno, lo positivo es, ya te digo, que por lo menos van a haber 15 cargos presupuestados que esperemos que se completen, cosa que cuando venga la próxima administración, por lo menos tenga un staff de algunas personas estables para volver o continuar haciendo lo que hay que hacer. Costa, hablando de rendición de cuentas, bueno, el viernes fuiste allí a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de la Cámara Baja para referirte a las modificaciones que se plantean en las sociedades anónimas deportivas en esta rendición de cuentas. ¿Qué implica que las sociedades anónimas estas pasen a ser sujetos obligados del sector no financiero? Bueno, primero era una deficiencia que había porque estaban las asociaciones civiles, es decir, los clubes que no son sociedades anónimas deportivas, como sujetos obligados no eran sociedades anónimas deportivas. O sea, ya eso era un arbitraje regulatorio que no era entendible. De hecho, en la evaluación ayer se hablaba de la necesidad de incluir a la SAD, no tiene sentido que una misma actividad y un mismo riesgo por la forma jurídica que tenga se encuentre o se encuentre con un sujeto evaluado. Una inconsistencia que quedó en la ley del año 18, que seguramente fue por omisión, pero quedó una inconsistencia importante y es muy relevante que ahora se arregle ese tema. Tiene algunas otras modificaciones que también son importantes. Por ejemplo, se establece que para que una asociación civil pase a ser sociedad anónima deportiva, se requiere que el 60% de una asamblea de socios lo apruebe favorablemente. Se le ponen, sin embargo, algunas otras cosas que parecen poco razonables. Por ejemplo, que una asociación civil no pueda tener más del 25% del capital social de una sociedad anónima deportiva, lo cual no entiendo por qué esa limitación. Si el club X quiere decir, yo quiero abrir el capital, pero yo quiero seguir teniendo el control, no veo por qué no. De hecho, hay modelos jurídicos como el alemán que te dice que el 51% necesariamente tiene que ser de la asociación civil. Y después hay otro tema que también me preocupa mucho, es que actualmente las sociedades anónimas deportivas tienen que tener un directorio entre 5 y 15 miembros y se lo baja a dos. Esto me parece una flexibilidad inaceptable en el sentido de que prácticamente pasa a ser un negocio de dos personas, dos directores y eventualmente un solo accionista. Y eso tiene mucho que ver con la gobernanza del deporte, con la cantidad de dinero que se manejan. Fíjate que un club de la A por año o por temporada, por lo menos tiene que tener un presupuesto de un millón de dólares. Sí, arriba. Derecho de televisación, poner y que sea la mitad, quiere decir, ¿quién pone 500.000 dólares y eventualmente no saca un solo jugador? Entonces, analizar qué ha pasado en las sociedades anónimas deportivas, y dejo quizás el caso de Torque, que es el que tiene más institucionalidad y más controles, me parece que es algo que el Estado uruguayo, la Secretaría de Deporte y algunos otros organismos de control debieran saber. Y finalmente, lo otro que también es importante saber, las sociedades anónimas deportivas, al estar al amparo del artículo 69 de la Constitución, tienen una exoneración tributaria amplísima, y también incluyen los dividendos que eventualmente paguen. Eso no parece tener demasiado criterio, sentido, sobre todo, Estado de Ánimo de Lucro. Viene de un viejo criterio tributario, que es que cuando está exonerada la renta, digamos, principal, también está exonerado el dividendo. Eso se puede modificar, lo plantee, dudo que tenga mucho eco, pero bueno. Son cosas que hay que repensar en estos modelos jurídicos, sobre todo cuando uno tiene que... Hay más de 30 sociedades anónimas deportivas que están en el fútbol, y sobre todo, además, cuando vemos, en el caso de Marcet, nuevamente es una señal de alerta, de que se tenían clubes, tanto en Bolivia como en Paraguay, que estaban asociados a una organización de este tipo. Entonces, por lo menos para poner paños fríos en esto. Leonardo Costa, muchas gracias por estos minutos, un gusto. No, gracias a ustedes por la llamada. Gracias.